En el país están aumentando los casos de dengue y muertes por esta causa. La situación en Cartagena se está saliendo de control, pues actualmente tienen el 11.1% de los casos del país, con 3.935 casos activos. 104 de estos casos revisten gravedad. Hay 10 muertes confirmadas, 7 en estudio y 6 que han sido descartadas. Por eso, a esta hora nos acompaña Joana Bueno, directora del Departamento de Salud de Cartagena. Directora, buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un gusto saludar a toda la audiencia y a ustedes allá en el set. Gracias por el espacio. Directora, estábamos viendo las cifras. Cartagena es la segunda ciudad con más casos de dengue y registra 3.935 contagios. Y esto es algo que venimos advirtiendo desde hace un tiempo, registrando desde hace un tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fue que llegaron a esos niveles? Directora, ¿qué ha empeorado esta situación? Bueno, existen múltiples factores. Entre esos está el inicio de la temporada de lluvias, el cual facilita a que la proliferación del dengue sea mucho mayor. Tenemos en este momento un sistema de vigilancia en salud pública mucho más sensible, donde las notificaciones al sistema de vigilancia en salud pública específicamente se hacen con, o sea, ha aumentado en los últimos días. Lo otro, el aumento de asentamientos humanos en condiciones de pobreza, el aumento, se demostró que hay circulación de dos serotipos, el DEN3 y el DEN2, específicamente este DEN2, es el que está asociado con los casos o las notificaciones de dengue grave y de mortalidad por dengue. Y es posible que, dado el aislamiento obligatorio, con el cual estuvimos el año pasado con ocasión de la pandemia, las intervenciones, específicamente la destrucción de criaderos, se vio disminuida precisamente por esta situación que afrontamos. Johanna, buenos días. En anteriores ocasiones usted había dicho que en diciembre se van a aumentar los casos. ¿Esto es una, digamos, una realidad inevitable? Sí, es una realidad inevitable, pero podemos impactar muy positivamente en las consecuencias que esto genera. Por ejemplo, como esto es una epidemia que se viene presentando cíclicamente cada dos a tres años y, de acuerdo al comportamiento histórico, se prevé que para los meses de noviembre y diciembre estos casos aumenten. Sin embargo, el trabajo y la sostenibilidad de las acciones y los cambios conductuales, por eso la comunidad juega un papel muy importante en este proceso, podemos impactar de manera positiva ante el aumento de estos casos en el mes de diciembre. Pues, Johanna, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN para revisar esta alarmante cifra de dengue en Cartagena. Un feliz día. Gracias.